¿Cómo se decide que un deporte sea olímpico? Este verano será el debut para algunas disciplinas y aquí te explicamos cómo es que llegan a ser considerados como un deporte olímpico. El primer punto que debe cumplir una disciplina es que sea altamente practicada en el mundo, siendo específicamente en al menos 75 países y 4 continentes en el caso de la rama varonil y un mínimo de 40 países y 3 continentes para la rama femenil. La disciplina debe ser aceptada por lo menos 7 años antes de la justa veraniega y debe ser respaldada por una federación internacional, además de recibir una aprobación por parte del Comité Olímpico Internacional. En algunas ocasiones se consideran algunos deportes como de exhibición por no cumplir con estos parámetros, buscando promoverlos como es el caso del ajedrez. Algunas de las disciplinas recientes que se han mantenido son el 3x3 de básquetbol y el BMX de ciclismo. En Brasil se agregó el Rugby 7 y el Golf y en estos Juegos de 2021 se agregaron 5 más de entre 20 que estaban postulados, por lo que veremos el debut del surf, el skateboarding, la escalada deportiva, el karate y el béisbol y el softball. ¡Gracias!